Me ató con cadenas cuando yo tenía nueve años para que yo no viera a mi madre morir ni enterrar a mi mamá. Simplemente por una porquería de herencia que a mí nunca me han importado. Yo he caído presa varias veces porque he cortado policía. Pero ¿por qué lo he cortado? Porque veo abuso, que ellos están abusando de otra persona. No me gusta el abuso. En principio duraba tres días y tres días yo era la presa. Duraba cinco días y cinco días yo era la presa. Hasta que ahí se fuera. Tengo oficio hoy. Bienvenidos a este video. Llevaba varios días detrás de este personaje aquí en la ciudad de Puerto Plata. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tú estás? No muy bien, pero estamos bien. Bebeleche. ¿Cómo nace tu apodo? Mi apodo nació cuando yo bailaba en varios negocios de bebidas. Andere y basureros. Yo bailaba desnuda, me pusieron Bebeleche de ahí para allá. Se me quedó ese apodo de Bebeleche aquí en Puerto Plata. Ya todo el mundo no me reconoce como Bebeleche. Bien. ¿Y cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Smirka Carolina Ramos de Jesús. ¿Smirka? Carolina Ramos de Jesús. Pero en mi pueblo, mi apodo es Morena. Ok. ¿De dónde tú eres? Yo nací en la Isabela, pero mi madre era de majo. Mi padre era de Inver. ¿Y cómo tú llegas a Puerto Plata? Yo ya estaba en Puerto Plata con un percance de que yo bajaba de Higüey cuando tenía 14 años. Porque me fui a trabajar para Bar cuando yo tenía 9 años. Me fui de Inver porque me violaron cuando yo era una niña, un tío mío. Mi abuela no quiso nunca creérmelo. Yo me fui con depresión con una mujer para allá, para Michi. Y ahí comencé a andar en varios bares. Varias veces, seis veces ya. Ya con ella, con estas son seis veces que yo me devolví toda la vida. Ok. Vamos a entrar antes de la... ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era tú de niña? Cuando yo era una niña, vivía en la calle, andando, jugando. Y peleando cada rato con una bicha. Pero me sentía sin fuerza, sin ámbito, a ver pérdida de mi madre. ¿A qué edad tú quieres a tu madre? Mi madre yo la pedí cuando tenía 9 años. Ok. Muy difícil la situación. ¿Y con quién tú te criaste? Cuando muere tu madre, ¿quién se hace cargo de ti? Mi padre, según puede, me buscó, pero mi abuelo se llama Milo y murió ya. Él me ató con cadena cuando yo tenía 9 años, para que yo no viera a mi madre morir y enterrar a mi mamá. Simplemente por una porquería de herencia que a mí nunca me han impotado. Hoy en día no sé dónde está mi madre enterrada, pero siempre llevo a mi madre en el corazón y nunca la voy a borrar. Ok. En el momento de que el tío tuyo comete leche, ¿qué tú estabas haciendo? Yo, yo venía de la escuela, me sentía a comer. No sé, cuando me bebía un vaso de agua, él me echó algo en la bebida, algo en el agua, no sé. Y al que se que él me durmió, cuando yo volví ahí sí, lo veo ahí ponerse la ropa. Pero cuando me veo llena de sangre, le digo a mi abuela, él me dio a hablar, mi abuela nunca te lo hizo creerme. La mamá de mi papá. Ok, ¿y qué pasó después de ahí? Ellos me mandaron para una barna de monja, para la capital. Primero me mandaron aquí a Puerto Plaza, aquí en Puerto Plaza no me permitieron, porque yo era mujer ya. Ellos me mandaron para la capital. La capital me adoptaron. Yo le dije a la mujer que me adoptó que yo tenía mi familia, que yo quería irme para mi familia. Si yo tenía mi familia, mi familia se caigo de mí. La mujer me mandó, me mandaron para acá de nuevo. Yo vivía aquí a mi pueblo de nuevo. Y ahí me fui para Miche con una mujer y de ahí aprendí a cuerpo. Desde niñada de nuevo, de 14, de 13 años. ¿Y cómo tú entras a ese mundo de la vida alegre? Entré porque me lo enseñó una mujer. No pensaba nunca que ese era mi papá, iba a ser mi mala vida. Ok. Yo escuché, en un video yo estuve viendo que tú dices que tu padre te daña la vida. ¿Cómo él te la daña? Mi padre me dañó la vida y me arrancó mis hijos de los brazos. Mi papá no le importó que yo tenía, yo estaba embarazada de la hembra. Él me lo quitó el varón cuando yo tenía, cuando el varón tenía tres años. Me lo regó y se lo vendió a su papá. Por dos mil pesos yo pagué, me lo quedaron de ver mi hijo. Yo duré 21 años sin ver mi hijo. Hoy en día mi hijo está conmigo. Pero mi hijo tampoco me respeta porque nunca tuve el lado de mí. Y mi padre es un daño más grande que me hizo. Y ahora también mis hijos de mi brazo. Ok. ¿Cuántos hijos tú tienes? Dos. Dos, una embrión, un varón, ¿verdad? ¿Y cómo tú, cómo tú dejas la vida, cómo tú dejas la vida alegre? Yo me quité, ay, yo no cojo, no soy de la vida alegre ya. No, si no tengo otro mundo peor que la broca. Ok, entonces, ¿cómo tú entras a ese mundo? Yo entré a ese mundo por un pecado de un hombre. Me entré a ese vicio de la droga, aquí en Puerto Plata. Así fue que pude caer en el vicio de la droga. Pero, le expliqué yo cada día más que me saqué ese vicio. Y no le recomiendo a nadie que caiga en ese vicio. Porque la droga es el peor veneno del ser humano. Que no es todo el mundo que controla la droga. Ok, pero, explícame cómo fue él te la dio, te la dio a probar. Él me la dio a probar y yo, y ahí caí en ella. Ok, ¿cómo tú te sientes cuando te boxean en la calle, bebe leche o te dicen, mira esta maldita loca? No me pongo en suerte a la gente porque es la gente de los más ignorantes. Y yo no me trajo a este mundo para ignorar a nadie, por lo que es. A mí no me importa que me pongan por lo que yo soy. A quien yo tengo que dar la gracia de Dios es el que está ahí arriba. Y si veo un problema que no es permitir, yo me meto y me echo el problema para mí porque no me importa. Dar la vida por otro. Un enemigo está peleando, no es, no crea que yo me voy a echar por ahí debajo, no, mentira. Yo me voy a meter y yo me trajo a este mundo para defender a este mundo. No puedes más tratarlo. Si tengo que enfrentarme a la policía, lo hago. Porque mi vida no la tengo la policía tampoco. Yo he caído presa varias veces porque he cortado policía. Pero ¿por qué lo he cortado? Porque veo abusos, que ellos están abusando de otras personas. No me gusta el abuso. Señores, ustedes ven a bebe leche, quizás ustedes conocen a bebe leche rebusera, la que coge los pletos para ella, pero no saben la historia de bebe leche. Aquí en Puerto Plata hay un hotel, bueno, había un hotel que se llamaba La Española. Ese hotel era el hotel de Rafael, el que está frente a la bomba de la 30. Ese hotel hubo quemadura. Yo fui una de las que tuve ahí, fui de quemarme, me puse a abrir la vida. Espérate, espérate. ¿A eso es que voy? Que ella es una heroína. Explícame cómo fue el incendio y qué tú estabas haciendo en el momento. Yo estaba en la 30 en el momento. Yo estaba en otro lado, yo estaba por el maricón. Yo estaba, ¿sabes? Haciendo mi cosa, buscando mi dinero. Pero yo estaba con un extranjero. Él me pagó para amanecer cuando yo le dije no. Después que ella me ha pagado, digo, no, no puedo amanecer porque me presiento barrio y quiero irme, quiero llegar a mi casa, a mi hogar. ¿Qué pasa? Que él me dejó ir. Cuando yo llego aquí, cojo para aquel lado o para el punto de la hora. Porque no lo voy a negar. O para el punto de la hora. Allí en el punto de la hora estoy como nerviosa, no sé. Me voy, cojo para mi casa de la droga y me voy para mi casa. Cuando llego al hotel, me quito los tenis. Me voy a quitar los otros. Cuando lo veo, me voy a quitar los otros. Veo que hay mucho caliente, mucho fuego en el hotel. ¿Qué pasa? La habitación del lado cogió fuego con un abanico que dejó un guía prendido. De ahí para allá, eso cogió fuego. El dueño quedó atrapado. Yo quedé atrapada también allá arriba. No podía lograr salir, pero Dios me permitió salir. ¿Cómo tú saliste? Salí porque me tiré por detrás por un baño. Entonces, tiréme por el baño, hay una sábana. La mujer en un tanque de agua que tenía, nos hallaron todo esto. Veo a un señor que estaba cogiendo lucha por querer sacar su dinero de gavete, de vaina, de cajón. De la caja fuerte. Pero el señor no quiere salir. Yo tampoco, Dios me permite dejarlo morir ahí adentro. Yo no me arreglé mi vida, me metí bajo fuego y saqué al señor. Logré sacarlo, pero de verdad es a Dios que Dios se lo llevó, pero no en el momento que yo lo defendí. Sí, que se haya batado en el momento que él se ahogó. Él no se había muerto, pero Dios no me dio tiempo, no me dio lograr llegar a donde estaba. Porque la depresión lo mató. Ahí ves que perdió ese hotel, un hotel con más de cien y pico de años. Que fue un hotel de los más famosos aquí de Puerto Plata. Que fue el hotel de España donde firmaron la película de Perico Rispiado. Sí, y ¿cuántas personas eran? En el hotel había, no, viviendo ocho personas. Y con el dueño nueve. Pero en Quilino eran ocho. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿qué tú haces en el día? Ay, mi día joder. Dale dando a los tigres. Y yo, sería Josiai. Lo que nos voy a robar es para que no me lleven presa, me descartoreen como ladrona. Pero no me da vergüenza decirle a una gente que me dé algo para comer o si me va a comer. Una que le he dicho al señor síndico, Rocelito García. Espero en Dios que me oiga y me vea, que se encontró la de mí. Que en una me ayude porque ya no aguanto más agua. Se me han dañado todas mis ropas, ¿cómo tengo todas mis ropas? Botar, porque no tengo con qué comer una ropa, porque él me quiere sin sin. No me quiere echar el plato. Y vivo en lo de él. Y la veo con esas penas que yo cogiendo ahorita con Rocelito, con el síndico, ¿sabes? No ha querido ayudarme. Pero también en esta vuelta, papá Dios lo toque y me ayuda. Ahora que tú haces toda esa protesta sobre tu situación, yo he visto que tú has salido en inundaciones, en un sinnúmero de casos. Ah, de verdad hay pueblo. ¿Qué te motiva? En una me pasé, sí, cuando vivía en ese hotel, donde es Punto Marico, cuando en el 2013, en un puerto plata de agua, una señora de aquel lado se ahogó. Yo me levanto y por lo que me levanto, el agua me da por las rodillas. No, no sé, no sé lo que me salió de decir, de un puerto decirle una palabra al presidente. Por ejemplo, no le pido excusa también. Decirle, vamos a ir al presidente. Pero me salió por él. Pues de repente, porque ahí ves que no estamos ahogando, no tengamos poder salir, y veo los carros que están atajados bajo agua, en la avenida Colón. No me sale otra opción que decirle, vamos a ir al presidente. Pero le pido excusa, por un lado también. Ya que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, ahora que me están viendo. Ven acá, ¿y eso te trajo problemas? No, gracias a Dios que no, no me mandaron policía ni nada. Pero cuando el mercado, que juegan a ver el mercado, no sé, me mandaron una palma, porque yo dije que iba a tomar el presidente, me mandaba el equipo de presidente, porque eso fue mentira nunca. La policía me tenía en su sobra, que el presidente venía aquí y me agarraban presa. Pero ya, gracias a Dios, yo me soltaron en banda, ya no quedó presa, donde vine aquí, donde vine aquí. Yo cojo los grandes y tal, y no me joden ya. Pero antes sí me llevaban presa cada rato, que hay que venir el presidente aquí. En principio duraba tres días y tres días yo no iba a la presa, duraba cinco días y cinco días yo no iba a la presa, hasta que ahí se fuera. Tengo oficio hoy. Sí. ¿Qué es lo más bonito que tú recuerdas o te ha pasado? Lo bonito era cuando yo tenía mi madre viva. Pero ya, venga. ¿Tú aún la recuerdas? ¿Cómo era ella? ¿No? Mamá, un amor rubia, elegante, con el pelo por la nalga, ojos verdes. Muy bonita. ¿Y te trataba bien? Mi mamá me trataba bien, pero por un lajajón. ¿Era estrista? Sí. Pero, aunque desde que ella me hizo seis años, yo la amo como quiera, porque es mi madre, porque me echó ahí un hombre. Y nunca voy a tratar como una basura, sino como una madre. ¿Y cuántos hermanos tú tienes? Nosotros somos seis. ¿Seis? ¿Y viven para tu pueblo? Cuando ella murió, parte de ellos lo dieron. Mi familia, porque no sé que la clareza que mi abuelo le dejó. Yo soy nieto de 3 kilogramos, dinero de tropa imagen. Ok. Señores, no estamos hablando con... Yo tengo una anécdota y tengo un dicho o una frase que dice lo vemos, pero no lo conocemos. Esta señora que ustedes ven aquí es una señora importante, aunque usted no lo vea así. Y aunque no... ¿Cómo le digo? Aunque no lo parezca. ¿Y actualmente a qué tú te dedicas? Yo. A buscar mi cuarto en el mercado. ¿Qué tú haces en el mercado? A caigas de víveres. ¿Tú caigas de víveres y te pagan un sueldo fino? Ah, yo me lo que yo quieran y yo me robo los víveres que hay en la mano que hay en la guagua. Me llevo una mano y ahí un saco. Llevo un saco y ahí me busco los míos. Ya de ahí para allá te llevas los víveres y hay huevos, los huevos aparecen por ahí. Bebe leche, ya para finalizar, ¿qué mensaje tú le mandas a la sociedad a los jóvenes que están subiendo ahora? A los jóvenes que están subiendo ahora, yo, como una ser humana, como mercatoria del pueblo o el país o el mundo, yo no les recomiendo cosas malas que anden en bichos de droga que tengan la vida de otra gente que no hay necesidad de quitársela por lo de ellos. Simplemente por un bicho de una droga que no es obligado a usarla. Y que cualquiera que tenga un amigo, que se cree que es un amigo y te brinde un bicho de droga, no es amigo para ti. Piense a tu familia, piense a tu madre y no caigan en ese bicho porque no te lo recomiendo. He pasado mucho trabajo, he pasado mucha lucha en el bicho de la droga, dormimos en la calle. Fue un tiempo porque yo dormí en la calle, dormí en un parque, en las habillas. Ahora en día yo me he recuperado más, papá Dios me tiene. Viviendo en un lugar pero aunque me moje pero duermo. Vivo y como. Pero no le conozco que toguen en el bicho de la droga que es la peor basura. Y un consejo que tu madre te dé, llévatelo. Te lo dice Bebeleche, desparte Bebeleche de Puerto Plata. Me lo nombre es Carolina Ramos de Jesús. A mi pueblo que es a mi gente, a mi tigres, de Malecón. Que siempre lo cuesta con ellos, siempre lo cuesta defender de lo bueno y lo malo de la policía y quien sea. Y que luchemos todos juntos y vamos a subir arriba y que la policía que se te manso. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias si llegaste aquí hasta el final. Y si quieres parte 2, coméntala. ¿Tú estás dispuesta a hacer una parte 2? Yo se las hago la parte 2, hasta la parte 3 que ustedes quieran. Si les interesa mi historia y mi vida y quieren hacer otra pregunta, él logra el muchacho llevarme que me esté entrevistando, llega a mi casa y yo le hago otra parte más si les interesa. Pero jóvenes, estudien, no se me den lo malo, son mucho obedientes y no llegan al prohibicio. Bye bye. Cada persona que conocemos en la calle lleva una historia oculta. Es fácil juzgar desde afuera, pero detrás de cada rostro hay retos y sacrificios que desconocemos. Porque las historias más profundas y las sonrisas más sinceras a menudo se encuentren en aquellos de quienes menos imaginamos.